En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera reconoció los logros de la décima jornada Unidos Corazones de la Asociación Civil Corazón de Niño que permitió apoyar a familias de niños que padecen de enfermedades cardíacas. Con este fondo de un millón de pesos fue posible practicar siete sonrías a corazón abierto, cuatro cateterismos cardíacos y cuatro poblaciones cardíacas a pacientes pertenecientes a los municipios de Los Cabos y La Paz. Por su parte, el diputado Fernando Hoyos Aguilar de la Fracción del Partido del Trabajo reconoció el esfuerzo y tesón de los habitantes de Ciudad Insurgentes para tener una extensión universitaria de la máxima casa de estudios luego de que el Ejecutivo Estatal Víctor Castro Cosío colocara la primera piedra de lo que serán sus instalaciones. Porque el día 2 de octubre de 2023 se colocó la primera piedra en las instalaciones que albergarán a la nueva extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en Ciudad Insurgentes, municipios de Comundú. En tanto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, María Luisa Trejo Piñuelas, a un año de entrar en vigor los centros de conciliación y tribunales laborales, ponderó los resultados alcanzados por el nuevo modelo de justicia en Baja California Sur. Ha tenido un total de 5.101 solicitudes. Es importante aclarar, un asunto o solicitud puede tener uno o varios solicitantes, por lo que dentro de los 5.101 expedientes a que me refiero, arrojan un total de 6.865 personas atendidas. Asimismo, el coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, hizo un exhorto al titular de Juan Natura en los Cabos, Felipe Veile Tapia, para que se libere el andador peatonal que cerraron arbitrariamente en perjuicio del libre tránsito y movilidad de la sociedad cabeña que lo utilizaba como vía de paso. De manera arbitraria, realizó un cierre del ya mencionado andador peatonal y que fue a cargo del arquitecto responsable de esa oficina, Felipe Veile Tapia, que junto a una cuatría de funcionarios llegaron a tapar ilegalmente el andador colocado en una valla sincronica. Fue la diputada del Partido Fuerza por México, Marbella González Díaz, quien se pronunció para que el ejecutivo estatal Víctor Castro Cocío encabece la lucha de los subcalifornianos en defensa de las especies reservadas a la pesca deportiva, ya que en el Congreso de la Unión pretende liberar tres de sus especies a la pesca comercial en detrimento de la economía que genera el turismo en este sector. Si se libera la captura comercial de este pez dorado, crearía gran problema para nosotros como destino turístico mundial. De que de Baja California Sur existe el temor fundado realmente de que esto sería no solo para Baja California Sur, sino para otros estados. Parte de la economía depende de la pesca turística, nos causarían un gran problema. La diputada Paz del Alma Ochoa Amador presentó puntos de acuerdo para que la SEP construya una escuela secundaria en la colonia Miramar de Loreto. El diputado Fernando Hoyos propuso reformas en materia de homicidio o lesiones calificadas a policías ante la alta incidencia de violencia mortal en su contra en el último año. Finalmente el Congreso aprobó por unanimidad incorporar en la legislación el daño físico, emocional y psicológico en víctimas de violencia laboral y docente.